desde muy pequeña tenía interés en hacerle los trajecitos a mi barbie y escondidas le quité la tijera a mi mamá fui al cuarto de mis hermanas y le corté los vestiditos y cuando mi mamá se dio cuenta entre brava y contenta me dijo patricia si te gusta te voy a comprar retacitos de tela y cintas y tú le haces los trajecitos pero no vuelvas a hacer esto porque deja a tu hermana con todos sus trajes cortados y bueno afortunadamente mi mamá desde el inicio me apoyó en esta aventura me compró telas y cintas y yo logré hacer mis primeros trajes romanos en la barbie estraples y cantidad de cosas pero fue pasando el tiempo y aumentaba la curiosidad y quería hacer un traje de novia y le digo mamá no logro unir las telas necesito una máquina de coser y ella me dijo sí pero está muy pequeña todavía para la máquina de coser lo que te puedo ayudar es que una costurera te haga el trajecito de novia que tú quieres y yo le dije con estas telitas quiero hacer el traje de esta manera y le expliqué y mi mamá mandó a hacer el trajecito el día que mi mamá me trajo ese traje de novia para la barbie y me lo entregó en ese momento cambió mi vida yo dije qué maravilla lo que yo estoy pensando se pueda llevar a cabo creo que eso marcó el rumbo de mi vida de ahí en adelante no paré en el liceo ya era más grande me regalan mi máquina de coser y se me ocurre comenzar a hacer gorras yo diseñaba cortaba y comencé a hacer mis primeras gorras de allí las vendía a escondidas en el colegio después comencé a pintar franelas y hacer lazos y los vendía también en el colegio al graduarme en el liceo quiero estudiar diseño de moda pero mi papá no me apoyaba que me quería con él junto al en la empresa y quería que estudiar administración este es algo de estudiar administración no me gustaba pero por complacer a mi papá ingresé en la universidad al cabo de seis meses cuando me dan mis primeras notas le muestro las notas a mi papá y le digo no me gusta no quiero seguir en administración quiero estudiar diseño de moda afortunadamente aceptó a que yo continuara lo que me gustaba y decido hacer el cambio y me inscribo en la academia de diseño en las mercedes mis mejores momentos y mis mejores trasnoches fueron allí en la academia este cumplir cada objetivo cada reto que los profesores me indicaban lo hice con mucha pasión eso trajo como fruto en mi tesis un premio de edad de oro en traje coctel y allí tenía dos vías que tomar o comenzar a trabajar tenía una oportunidad de representar a una línea italiana de caballeros donde yo iba a diseñar las camisas que podrían ser vendidas en las islas de caribe ya en venezuela o hacer mi máster de diseño de moda en la academia marangoni en milán tengo mi cita en milán con marangoni y muestro mi book y soy aceptada y paralelamente sin buscarlo en abruzzo conozco a un diseñador que trabaja para unos amigos y decide que ilustre la colección primavera verano de esa época que no recuerdo cuántos años atrás y me dice que si voy a estar en milano en marangoni él quisiera tenerme mediodía en su estudio trabajando con él entonces se me habían abierto las dos oportunidades estudiar y trabajar en milán o quedarme en venezuela ya siendo emprendedora con mi propio negocio decido quedarme en venezuela y allí comienzo mi primer negocio en el área de design y distribución de camisas de caballeros pasa el tiempo decido formar familia tener hijos y en el momento que mis hijos crecen un poco decido retomar todo el mundo del diseño y el arte pero ahora me voy por el diseño orfebre decido inscribirme en orfebrería al inicio me pareció muy complicado pero en el momento que fui desarrollando los objetivos descubrí un abanico de posibilidades y me enamoré tanto que pedí autorización para asistir al doble turno en la mañana y en la tarde y paralelamente tomé clases por fuera como otro profesor eso me hizo llegar a culminar los objetivos en un año y logré hacer algunas colecciones en bronce cobre las colecciones en plata las llevé a cabo yo y logré mi trabajo de tesis donde afortunadamente había ido a vicenza oro me había traído las piedras que quería usar para mi trabajo de tesis concluyo con una hebilla de 300 gramos de plata con 20 aproximadamente 20 20 engastes disfruté conocí gente y me encantó volar y crear y llevarlo a cabo hace algunos años decido vivir en italia y en la búsqueda cómo seguir proyectando toda esa pasión en el diseño decidió con mi hermana abrir una ludoteca para niños mayores de 5 años toda esta ludoteca se creó para darle herramientas a los niños donde ellos puedan tener como fuga esta área creativa y así expresar lo que ellos sienten lo que ellos quieren y como un juego he logrado transmitir a ellos toda la pasión del diseño de las creaciones y bueno y así ha logrado en pescar a llevar adelante esta ludoteca soy patricia y silvio aspirante al máster de diseño de joyas en milán